Asi Bailarás o as Para llegar hay alguna cosita Asi Y hoy llevo en el alma Una marmola La rosa espina que me va Y es que tu partida me tortura Y en silencio lloro mi dolor Siento mi fe y mi esperanza Dueña de mis sueños sugeridos Eres la ilusión que no se alcanza Eres tu la dueña de mi amor A ver y donde sale la familia Méndez Asi Quiero a Dios que vuelvas algún día Para poner vida en mi tormento Solo tu regreso calma y rosa Y ya que por tu ausencia me lamento Vuelve pronto, vuelve a la vida Para así calmar este sufrir Así Y aquí te ha ganado Atrás 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 La brisa Atrás Atrás Bienvenido, quiera Dios que vuelva sencilla, para poner viva mi tormento, solo tu regreso calmarita, y aun te aporto ausencia en el lamento, vuelve con todo el de mi amada vida, para así calmar este sufrir. Gracias por ver el video.